Nuestro último ponente en la sesión de esta mañana de repaso del mapa de las cajas de ahorro es la institución líder, Caixa, y está con nosotros su director general, Juan María Nin. No hace falta que os lo presente y sin más preámbulos cedo la palabra al señor Nin. Muchas gracias. Todavía resistís en esta sala en un día así de espectacular, aunque queda poco tiempo, la tercera de las ponencias. Por ser precisamente la tercera de las ponencias y conocedor de las dos personas que me han precedido, valoradas, la cuarta, perdonadme, la cuarta, tienes toda la razón, he pensado que tenía que ser una ponencia, vamos a ver, que tuviera alguna característica diferente de lo que yo podía visualizar o intuir de lo que se iba a decir. Por lo tanto, es una ponencia, no sufráis, lo haré en menos de 30 minutos, es una ponencia que va muy especialmente dirigida al futuro y por lo tanto a las personas que nos acompañan y que son los alumnos del curso, pero que también contiene, en la medida en que yo he pedido, he podido dos o tres afirmaciones también de futuro, muy especialmente dirigidas como punto de razonamiento para la prensa que también nos acompaña. Y dicho todo esto, y teniendo en cuenta que estamos en una universidad y que en el turno de preguntas la parte numérica va a ser algo menos presente, pues también pediros que entendáis que tratándose de una universidad y hablando del futuro, pues la parte numérica está muy presente en mi presentación. Creo que en momentos ciertamente de incertidumbre y por lo tanto de difícil visualización del futuro mediato, que no del inmediato, yo creo que a tres o seis meses vemos cosas, los números ayudan mucho a entender. Y para ello, y entro directamente ya en los contenidos de la presentación, necesito también que me aceptéis, y soy perfectamente consciente de ello, que para proyectar ese futuro haga algunas consideraciones rápidas sobre lo que ha sucedido hasta ahora. Si no entendemos bien lo que ha sucedido hasta ahora y está sucediendo, difícilmente podremos proyectar el futuro y en este ejercicio casi de prospectiva, tomar las decisiones acertadas, por más difícil que sea esto. Mi primer punto, por tanto, de cara a contemplar dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer y puede suceder, es claro. El sistema financiero se ha demostrado más que nunca como un factor procíclico en la muy importante crisis económica que nosotros hemos vivido. Es procíclico, lo podemos afirmar. Lo hemos aprendido por primera vez, además, primera vez en que haya memoria histórica, numérica, estadística, en un contexto de crisis internacional, lo cual también ha agravado la prolificidad, y el ajuste que tendremos que hacer para el nuevo entorno competitivo tendrá que corregir esto que nosotros hemos descubierto. ¿Por qué el, disculparme un momento, a un arriesgo, efectivamente, era a un arriesgo de que sucediera esto? Yo no sé si la organización puede ayudarnos. Vamos a ver, esto debería, debería ser así. Sí, efectivamente, veis que a pesar de mi edad todavía puedo manejar, puedo manejar. La proclicidad del sistema se ha producido en un entorno de elevados crecimientos y bajos tipos de interés, y esto ha disparado el apalancamiento, y esto es así. Yo no os voy a repetir las cifras, la presentación está a vuestra disposición, pero está claro que nosotros hemos vivido desde el año 90 tasas de crecimiento de PIB muy, muy elevadas, que es esta curva, que no solamente no caen, sino que precipitan en los últimos meses. Y esos crecimientos tan importantes de PIB los hemos vivido con desequilibrios muy importantes, con déficits exteriores y déficits públicos. La naturaleza no contempla los desequilibrios en el largo plazo, y este fenómeno económico es un fenómeno natural, y por lo tanto había que corregirlo. Segundo, hemos vivido este crecimiento en un entorno de, perdonarme, bajos tipos de interés. Y ese entorno de bajos tipos de interés ha incorporado un segundo factor al de los desequilibrios, que también es muy importante y que hay que tener en cuenta. Capital, factor tiempo. Esto ha durado demasiado tiempo. Y tercero, crecimientos importantes, bajos tipos de interés y mucho tiempo, el crédito se ha disparado, todo lo contrario a lo que está sucediendo en estos momentos, de forma extraordinariamente importante. Y además de dispararse el crédito se ha hecho con infravaloración del riesgo y con una gran innovación financiera. Desequilibrios, tiempo e infravaloración del riesgo, esto nos ha conducido a una situación en la que estamos y que empezó claramente, desde mi punto de vista, es fácil decirlo ahora, en el año 2001, con la burbuja tecnológica. No voy a entrar más ahí. Yo sé que la referencia común es que esto ha empezado en el 2007-2008. Esto empezó en el año 2001. Y lo que digo tiene mucha trascendencia de cara a qué medidas hay que tomar y qué factores de corrección, por lo tanto, tendremos que introducir de futuro. El proceso ha provocado, y voy rápido, una morosidad importante en Estados Unidos a partir del año 2007, tanto en subprime como en prime, tasas de morosidad en subprime del 25%, por supuesto que el 75% del resto de las hipotecas se pagan. Una cotización de lo que son las coberturas de riesgo, los CDS, absolutamente anormal y disparada, aunque veis que se está empezando a corregir, y diferenciales de tipo fuera de mercado. Los números que dan soporte a las curvas, otra vez, es lo de menos. La intensidad del proceso lo veis en las curvas que os he traído. Y todo esto, por supuesto, con un aumento de tipos de interés y un repunte de morosidad como detonantes de esta crisis. Es, y yo lo centraría en la semana de la reunión del Fondo Monetario Internacional en octubre del año pasado, cuando finalmente se pone de manifiesto la necesidad de tomar decisiones y de actuar. Y se toman decisiones rápida, coordinada y globalmente. Pero también en este proceso de decisiones, y este es un factor muy importante a tener en cuenta, emerge con una fuerza desconocida en el último decenio, si queréis, muchos años, la figura del Estado como tal. En el momento de máximo vértigo, en el momento de máximo vértigo, son los Estados, los jefes de Estado los que dan la cara y toman las decisiones. Es la última referencia de poder y ese es un factor muy a tener en cuenta. Se adoptan todas las medidas necesarias, financieras, monetarias y fiscales, que hay que tomar. Los gobiernos, en la gestión de los Estados, toman decisiones acertadas. La primera, dirigida a la confianza. No hay un solo depósito en una sola institución financiera que haya sufrido. Y lo podemos ver hoy en día cuando, incluso cuando hay dudas sobre entidades financieras, nadie duda del buen fin de sus depósitos. Y se toman las decisiones en tiempo oportuno. En el último momento, pero en tiempo oportuno. Se toman las decisiones de liquidez que hay que tomar. Y la liquidez del sistema se ha restablecido. Y se toman decisiones de solvencia, recapitalizaciones en todos los países, salvo España, que tiene un ciclo diferente, con alguna causa diferente y unos tiempos diferentes. Pero en el resto de los países, y no amenazo con hacer el recorrido de todas las decisiones de capitalización, se han tomado las decisiones oportunas. Si son suficientes o no, nos lo dirá el tiempo. Pueden ser excesivas, se devolverán. Pueden ser insuficientes, se pondrá más. Y finalmente, se ha estabilizado el sistema bancario, que es la pieza clave para recuperar la normalidad del funcionamiento del sistema económico y, por lo tanto, el credit cash. Estamos en la crisis, no la hemos superado. Hemos tomado y se han tomado decisiones inevitables, pero acertadas. Y la prueba de que las decisiones han sido las acertadas es que, de una gran crisis económica y, por lo tanto, de una zona de recesión importante, no hemos entrado en la depresión y que se han salvado los muebles, si lo queréis decir, de una forma más coloquial. Pero, a partir de ahora, y estamos a tiempo, hay que replantearse reglas del sistema financiero, cambios en solvencia, liquidez y provisiones, para ese carácter tan procíclico que hemos descubierto en lo que es la gestión de una crisis, corregirlo y evitar, por lo tanto, impactos tan negativos. Y esto hay que hacerlo ahora, mientras la crisis global persiste. No podemos esperar más. No esperamos, a raíz del mes de octubre, noviembre del año pasado, a tomar grandes decisiones. No debemos esperar más todavía. ¿Y por qué? Porque seguimos con una evolución negativa del PIB mundial. Otra vez nos voy a contar las cifras. Esa evolución negativa destruye permanentemente riqueza. Probablemente está destruyendo de forma muy sana riqueza ficticia, y ese es un dato muy importante a tener en cuenta para el futuro del sistema financiero, como veréis. Pero también en un momento donde algún analista empieza a hablar de una zona cero o de pequeño crecimiento de PIB a nivel mundial para el tercer trimestre, que no para este semestre del año. Y se basa en ello en algunos indicadores que nos dicen que podemos estar tocando fondo. Tocar fondo no significa salir de una crisis, ni indicadores positivos significan que la crisis se haya terminado. Se puede vivir perfectamente en una crisis con rebotes. Y los rebotes son lo que digo. Algunas cosas van mejor y vuelven a caer. Claramente, y en eso estamos todos de acuerdo, lo que hemos vivido es una crisis de confianza. Pero los primeros rebotes también son de confianza. Y los índices de confianza empresarial en Estados Unidos y en la Unión Europea rebotan en positivo. Lo veis al final. Y los índices de confianza del consumidor, tan importantes o más, quizás más intuitivos y menos técnicos, también están rebotando en positivo. Hay algunos datos de que estamos llegando al final. También la cotización de los CDS y, por lo tanto, las primas de riesgo en Europa y en Estados Unidos, están acercándose a niveles de normalidad. Lo mismo sucede con diferenciales de tipos. Y lo mismo sucede con la evolución de la bolsa. Y me diréis, hombre, somos pepito optimistas al decir que estamos teniendo rebotes. Respuesta, no. Estamos midiendo cifras, estadísticas, actitudes que antes se desplomaban en negativo y que en estos momentos no lo hacen. ¿Significa esto que estos rebotes son definitivos y, por lo tanto, va a continuar a la alza? Respuesta, no. Pueden volver a caer, igual que pasó ayer con las bolsas, con sus pequeños rebotes, y pueden convivir perfectamente en una zona de crisis económica global. Lo que sí está claro es que algo ha cambiado. Y en ese momento que algo ha cambiado hay que tomar decisiones y, sobre todo, en el sistema financiero. Y me diréis, de acuerdo, igual que las demás presentaciones. ¿Y en España qué? Pues nosotros tenemos rasgos de partida en la crisis económica española diferentes, sobre todo en el factor tiempo, el más importante de todos, pero también parecidos, algunos de ellos, a lo que ha pasado en Estados Unidos. El primer rasgo diferente de la economía española es la gran elasticidad del empleo frente al PIB. Y simplemente os lo dejo caer. Si leéis atentamente a la prensa, veréis que el PIB en Alemania cae más que en España, pero el desempleo no crece. La sensibilidad, la elasticidad de la curva del empleo en España frente al PIB, no existe en ningún país europeo. Segundo, en nuestra crisis nosotros estamos inmersos en una zona de elevadas necesidades de financiación externa, motivadas por la fuerte demanda interna vinculada al inmobiliario, pero también al consumo de las familias. La familia española se ha transformado en una familia americana, si queréis. Y hemos vivido consumo y el consumo desatado sobre la deuda. Un déficit por cuenta corriente intermediado por el sector financiero. Y lo hemos hecho con deuda institucional en euros, en la Unión Europea, los 643.000 millones de euros que conocéis muy bien. Un sistema financiero en que los depósitos de clientes no financian la totalidad de los créditos. Y se decía cuando eso era así, no importa, el ahorrador europeo que no tiene donde invertir está financiando al consumidor español o al mundo de la construcción o de la promoción inmobiliaria española, porque ¿dónde van a meter sus depósitos mejor que en España? Respuesta, probablemente sí hasta ahora, porque aquí no ha habido un impagado, a diferencia del ahorrador europeo que lo puso en otros sitios. Elevada solvencia de partida y amortiguadores contracíclicos, los hemos tenido. Y una buena estructura de costes, y luego entraré en este punto, previa a la crisis. Previa a la crisis. Pero todos estos factores, la medición de estos factores, el factor tiempo y los positivos y negativos, en las mediciones más objetivas que hay, nos llevan a la conclusión de que la recuperación en España podría ser más lenta. Fijaros que es la curva roja de la derecha, que nosotros, en términos de decrecimiento de PIB, no caemos tanto. Cae menos Estados Unidos entre el 2009 y el 2010, pero cae más la zona euro o Japón. Sin embargo, a la hora de recuperar, por las características propias de nuestra economía, aún no cayendo tanto, podemos ir a un paso más lento. En ese contexto, en el internacional, en estos momentos que os he mencionado, y con estas características de la economía española, nosotros nos tenemos que mover a un nuevo entorno competitivo. El futuro no va a ser igual que el pasado. Y para las entidades financieras, ¿cómo vemos nosotros el nuevo entorno competitivo? Pues lo vemos como un entorno competitivo que cambia derivado de cambios fundamentalmente estructurales muy, muy importantes. Todo lo que está pasando no va a ser gratis. Primera variable que incide en el futuro del sector financiero. Caída de volúmenes de negocio. Estamos viviendo una mayor tasa de ahorro. Pensamos que es coyuntural, es verdad, pero ya hemos visto cambios importantes en los balances del sistema financiero, dentro de balance y fuera de balance, en la evolución de fondos de inversión, de planes de pensiones, de seguro de ahorros, de cuentas corrientes y de plazo fijo. Es verdad que hay más ahorro, pero también yo creo que esto va a ser coyuntural. Pero incide en, o margen financiero o comisiones. Pero sí que va a ser estructural, salvo que seamos muy tozudos o muy torpes, el desapalancamiento de la economía española y, por lo tanto, en coherencia con lo que he dicho antes, el desapalancamiento de las familias, los individuos y de algunos sectores productivos. Va a haber menos crédito y, por lo tanto, una economía menos apalancada. ¿Y qué va a pasar con los márgenes? Pues, como todavía hay problemas de potencial gestión de liquidez, potencial, va a haber mayor competencia por el plazo. Nunca se ha visto que se pague por el plazo fijo el 3, el 4 o el 5, cuando el tipo de intervención está al 1 y el interbancario al 1,60. Y esto es estructural. Tuvimos un momento estructural con las supercuentas y quedó un país de alta remuneración. Hay países en Europa donde no se pueden remunerar las cuentas corrientes. Hemos entrado en una zona de competencia por el plazo fijo mucho más allá, mucho más allá de lo que es el precio de mercado. Y esto va a ser estructural y va a perjudicar al margen. Coyuntural, perdonad. Se tendrá que terminar corrigiendo. Tipos de interés bajos. Dicen los sabios que todas las medidas que se han adoptado nos conducen inevitablemente a tipos de interés altos. ¿Cuándo amanecerá la inflación? No lo sabemos todavía. Por lo tanto, es coyuntural. Y mayor morosidad que pensamos que es coyuntural. Corregiremos, dotaremos, gestionaremos, asumiremos la severidad final del proceso y, por lo tanto, será coyuntural. Pero mayores primas de riesgo y, por lo tanto, fenómeno estructural también sobre la cuenta de resultados. Habrá un cambio de mix, menos hipotecario y menos promoción inmobiliaria. Tenemos casas e inmuebles para los próximos decenios. Yo no digo que vamos a entrar en la zona madura europea donde no se hace ni una casa al año, pero que, desde luego, hay parque para muchos años, seguro. Y, por lo tanto, esto es estructural. Y lo más importante de todo, sobredimensión de la estructura, redimensionamiento del sector en base al nuevo escenario de negocio y al comportamiento de nuestros clientes. Y, si queréis, lo enfoco por otro lado. Y os digo que, si pudiéramos estar de acuerdo todos los que estamos aquí en que hemos vivido una burbuja muy importante, también estaríamos de acuerdo que una parte importante del sistema financiero, que luego cuantificaré, ha vivido y ha hecho el negocio en base a la burbuja. Y, por lo tanto, que es una manera de verlo, si queréis, menos elegante que la que está aquí, si desaparece la burbuja, desaparece la parte del sistema financiero que ha financiado la burbuja. Y eso es evidente. ¿Cuánto es la burbuja y cuánto, desde el punto de vista de coste estructural, por esta razón y por las otras que os digo, tenemos la obligación de gestionar, como se ha hecho otras veces en España y que se ha hecho muy bien, con procesos de cierres, de fusiones, de adquisiciones o de reconversión, lo veremos más adelante. Pero también, no solamente en el nuevo sistema financiero hay factores coyunturales y estructurales que ponen presión a cómo será de futuro, sino también que viviremos un entorno regulatorio, faltaría más, más exigente, que introduce cambios estructurales. Esto no se trata de pasar la página del trimestre, sino de, si hacemos bien los deberes escolares, a tomar decisiones que eviten en el futuro el sufrimiento de las familias, de las personas, de los empresarios, del sistema económico en el que estamos metidos. Porque no somos fatalistas. Hay diferencias entre tomar decisiones y no tomarlas, tomarlas acertadas y no tomarlas. Y, por lo tanto, variables, capital y liquidez, nuevas exigencias. Se exigirá más capital, por supuesto que sí, y se exigirá una relación de créditos-depósitos, banca tradicional, mucho más segura y mucho más prudente. Y, por lo tanto, espero normas que regulen también los ratios de liquidez. Y de la política de provisiones. Estamos muy satisfechos de nuestra provisión anticíclica. Si la provisión anticíclica se demuestra insuficiente, y mis predecesores han dicho, y vosotros lo sabéis, que en este año se consume gran parte, y, por lo tanto, en el 2010, poco va a quedar necesariamente, en la próxima regulación, hecho el cálculo estadístico de lo que es una buena crisis, no una crisis normalita, la provisión estadística tendrá que ser más exigente. Y ese es un cambio estructural. Y mejor calidad de servicio. Y este es otro cambio estructural tan importante más que los demás. Nuestros clientes, la sociedad en general, planteará mayores exigencias de calidad de servicio. Es verdad que el sistema financiero es el aparato circulatorio de la economía. Y es verdad que para sobrevivir hemos tenido que apoyarlo entre todos. Estados, gobiernos, consumidores, colegas. Pero eso tiene un precio. Y habrá más exigencia de calidad de servicio. Y habrá una regulación más exigente para la calidad de servicio, con todo lo que eso significa, y habrá factores diferenciales. Y esto será estructural. Y cumplimiento normativo. La regulación será más exigente y se extenderá a más ámbitos. Y me diréis, hombre, hemos dibujado el panorama internacional, hemos visto dónde hemos llegado, hemos medido que estamos en una zona con ciertos rebotes, hemos visto la singularidad del sistema español, qué factores coyunturales y estructurales ponen presión y exigen decisiones de cara al futuro, y por lo tanto influyen en todo lo que se viene hablando por la mañana. Pero podemos cuantificarlo en alguna de las cosas de estas. Y yo he pensado que la audiencia merecía un ejercicio de cuantificación que coincide en parte con otros y en otros con no. Y yo os pido disculpas en este sentido. Es decir, no hay verdades absolutas. Esto va a cambiar cada trimestre. Pero sí es cierto que si todos hacemos ejercicios de cuantificación, podríamos llegar a ciertos acuerdos sobre aquello que se parece más a la realidad futura y por lo tanto decidir mejor. Y ahí va nuestro primer ejercicio de cuantificación. Y la primera afirmación. En España a nivel sistémico hay capacidad suficiente de capital. Y os decía antes, en el mundo se tomaron decisiones de garantía de depósitos, en España también, de liquidez, en España también, de capital. Y se han capitalizado los bancos americanos, los franceses, los italianos, los austríacos, los holandeses, los belgas, los noruegos, los suecos, todo lo que queráis. Y en España no. Y yo digo, el sistema en España, en nuestra medición, recientemente ha habido mediciones que dicen exactamente lo contrario, y está bien, porque nos obliga a pensar, en nuestra medición aguanta. ¿Y por qué aguanta el sistema? Primero, porque nosotros, en el cierre del 2008, tenemos un exceso de capital regulatorio de 40.000 millones. Segundo, porque tenemos un stop de provisiones de 44.000 millones. Y un beneficio estimado del sistema, antes de provisiones e impuestos, de 69.000 millones. Y esto da un manejo de una cosa que le podemos llamar capital disponible, de 153.000 millones. Con esos 153.000 millones, en nuestros números, a nivel sistémico, hay suficiente capacidad de resistencia. Y, por lo tanto, no tenemos un problema sistémico. Ahora bien, los 153.000 millones no están en una sola entidad, ni repartidos proporcionalmente por todas las entidades. Y, por lo tanto, los ajustes finales podrán ser individuales y dependerán de la situación concreta de cada entidad. Hay algunos que tienen más. La Caixa, por ejemplo, tenemos 8.9% de core capital. Somos la primera entidad financiera en términos de solvencia en España de core capital. Y otros tienen menos. Pero la afirmación trascendente a la hora de tomar decisiones, porque, perdonad que lo diga así, el caso individual es importante para el individuo, pero no para el sistema. Es que el sistema aguanta. Y, por lo tanto, de acuerdo con nuestros números, nosotros podríamos acumular, que es el gráfico de la derecha, o sea, un volumen demoroso sobre créditos máximo absorbible hasta el 2011. No me atrevemos, no nos atrevemos, no sería prudente ir más allá del 2011. Eso sí, sin ninguna amortización ni adjudicación de inmuebles en el entorno del 15%. Que no significa, no significa que el ratio de morosidad pueda ir hasta el 15. Es una medición un poco diferente. El ratio de morosidad para esta cifra del 15 sería inferior a esto. La afirmación es hay capital suficiente a nivel de sistema para que esto siga manando en términos de morosidad y aguantar sin que sea un problema sistémico. Puede ser un problema individual de una, de ninguna, de dos o de cinco entidades. Y el 15, o en el entorno del 15, no es ratio de morosidad. Es volumen de morosos acumulado sin amortizaciones ni adjudicaciones de inmuebles. ¿Cómo se introduce eso a ratio de morosidad? Es otra conferencia. Segundo, segundo, la morosidad. Deterioro global aunque diferenciado por sectores. Nosotros hemos terminado con un ratio de morosidad del 4,2 en el primer trimestre o si queréis del 4,8 con inmuebles adjudicados y eso se va a deteriorar. Pero recordemos que en el año 92 con otros tipos de interés, con otro timing, otro tiempo internacional y con otras características de la economía española aguantamos bien con el 9. Pero este ratio del 4,2 no incluye adjudicaciones de promotores, 11.000 millones a marzo del 2009 y en ese caso la morosidad de los promotores subiría en 220 puntos básicos y por lo tanto estaríamos prácticamente en el 8 y subiendo. Y la morosidad de los hogares en el 3. Y la morosidad de los hogares en el 3 y subiendo. Pero esos son unos activos dudosos totales de 79.500 millones que a nivel de sistema con el capital que hemos visto se puede absorber. Pero una cosa es la foto a diciembre otra cosa es la foto a marzo y otra cosa es la fotografía que nosotros podemos proyectar de futuro. Y no voy a poner los números. Yo os puedo decir que esto va por oleadas. Al menos yo lo sufro así. Hemos vivido la primera oleada que es el mundo de promotores y constructores que ahora ha rebotado un poco. Aquellas refinanciaciones del 2007 colean. Pero bueno, ya está todo sobre la mesa y fue la primera oleada de morosidad impulsada por el ajuste del sector inmobiliario y gestionada de acuerdo con el calendario de provisiones que tenemos serio calendario de provisiones en el Banco de España. la más dura la más terrible de las olas de morosidad es la que ahora estamos empezando a vivir la de particulares impulsada por el aumento del paro y que solamente a nivel de sistema por la disminución de tipos y por lo tanto el impacto en la familia media española hipoteca media familia media 3.300 euros menos al año podemos soportar y por un ejercicio que yo creo que está haciendo todo el sistema de espera carencia y renegociación pero es la segunda ola que desde el punto de vista de números no es tan importante como la primera pero desde el punto de vista de sufrimiento social y de repercusión en el futuro por supuesto que es mucho peor que la primera pero como esto influye en el factor confianza la morosidad derivada del paro e influye por lo tanto en el consumo es posible que veamos la tercera ola la de las pymes derivada precisamente de los daños directísimos que causan la economía la primera y la segunda y por lo tanto y por lo tanto aunque hayamos visto en el primer trimestre una estabilización en el sistema de las cifras de morosidad lo que si está muy claro es que de cara a futuro y para las medidas que hay que tomar vamos a estar sometidos a mucha presión yo no digo que vayan a aumentar las cifras de morosidad del sistema yo digo que la segunda ola en términos de sufrimiento social y económico y la tercera pueden meter mucha presión y que no se relaje nadie pensando que la ola de morosidad ha terminado podría haber terminado digo que no se relaje nada podría haber terminado pero es muy pronto para saber por lo tanto capital suficiente morosidad de momento estabilizada pero con presión y tercer punto liquidez a nivel sistémico las necesidades están cubiertas y perdonar que me repita a nivel mundial garantía de depósitos liquidez y capital liquidez cubierto las medidas tomadas en este caso otra vez por el estado español por el estado español lo que dicen es que entre el fondo de de titulización perdonadme el de titulización el 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 fondo de de disposición contractivos más los avales más los avales más los avales 100.000 más 50.000 150.000 millones esto es más que suficiente más que suficiente y los consumos están estabilizados en las cifras que aquí veis para hacer frente a la demanda liquidez del sistema en el año 2009 en el 2010 en el año 2009 el sistema va a tener unas necesidades de unos 42.000 millones y en el 2010 de unas 70.000 millones y 70 más 40 es menos de 150 pero además lo que nos está pasando va favoreciendo la exigencia de liquidez porque los créditos lo veis ahí decrecen y suben los depósitos y por lo tanto el saldo será positivo este año en unos 65.000 millones no tanto el año que viene y porque los vencimientos de deuda y de pagares que son muy importantes este año lo serán menos en el año que viene por lo tanto no hay problemas de liquidez en el sistema español no hay problemas sistémicos de capital no hay problemas sistémicos de liquidez hay una morosidad muy muy importante que el sistema lo aguanta desde el punto de vista capital pero que puede crecer pero si tenemos si tenemos yo creo que estaríamos y los informes que he visto está todo el mundo de acuerdo un problema de dimensión la contracción esperada del negocio y el margen y os recuerdo lo que he dicho factores coyunturales estructurales obliga a ajustar la capacidad del sistema dice y esto como es pues mire esto es muy positivo y además en España se ha hecho muy bien el sistema financiero español es un sistema que a igualdad de resultados se diferencia de otros sistemas europeos o de otros países más lejanos no tanto porque los ingresos son abundantes sino porque el sistema de costes es muy eficiente pero nunca hay que autocomplacerse ni quedarse dormido esta crisis liquida la eficiencia del sistema y exige por tercera vez a una reconversión del sistema financiero para que este exceso de capacidad lo borremos del mapa os puedo entrar de otra manera más intuitiva que lo he hecho antes porque lo voy a razonar con números como veréis pero también os puedo decir para apoyar más la tesis de que no hay problema no hay problema no hay problemas ojo con los costes diciéndos que si una parte del sistema ha financiado la burbuja y la burbuja no existe todo eso sobra quien mide la burbuja y todo lo que sobra es un ejercicio que yo no he hecho aquí porque entro al problema de otra manera y os digo que el margen ordinario menos los gastos de explotación con los costes actuales menos el coste riesgo menos los impuestos da un beneficio contable que por supuesto tiene que soportar un coste de capital y por supuesto dar un beneficio económico entonces he hecho dos casos y hemos dicho caso uno que pasa en España si nosotros quisiéramos cuando esto acabe o de futuro a partir del 2010 o del 2011 me da igual es un supuesto teórico aislarlo en el tiempo sostener los ROES el retorno sobre el capital que hemos tenido históricamente porque los ROES actuales son más bajos entonces en el caso uno decimos oiga los precios se van a mantener parecidos los volúmenes de negocio como están ahora pero los ROES los vamos a subir hasta el nivel histórico el 13,7 pues si a iguales volúmenes y a iguales precios queremos subir los ROES que ahora están más bajos a lo que fue histórico y hacer un retorno de capital que permita capitalizar el sistema y seguir dando crédito y todo lo demás hay que bajar los costes del sistema un 20% que ha dicho de una forma más coloquial podría ser en X meses y no voy a decir cuántos sobra el 20% del sistema financiero coma que no es un problema gigante ni sistémico porque ya ha pasado otras veces en España y se ha hecho bien pero soy más exigente y digo caso 2 imaginaros como decía yo en factores estructurales que los precios el margen se deteriora un 10 y los volúmenes de negocios se caen un 10 yo recuerdo que fondos pensiones y muchas cosas caen mucho más de un 10 y por no decir otros temas vinculados al mundo del crédito pero decimos hombre se cae todo pero ya no voy a ser tan exigente me vale con los ROES los retornos sobre el capital actuales no aspiro no aspiro a recuperar los retornos sobre el capital históricos de la época de crecimientos de vacas gordas sobra un 25% del sistema financiero y claro entre un 20 y un 25 son palabras mayores entonces hemos hecho un análisis de cómo se puede manejar esto la sensibilidad al efecto precio y al efecto volumen y en ese análisis con los ROES actuales para mantener los ROES históricos y dejar los gastos de explotación constantes el sistema tendría que aumentar el margen ordinario un 8 o los volúmenes de negocio un 20 y por lo tanto lo que dice este gráfico es y con esto paso a zona más amable lo que dice este gráfico es oiga o ustedes suben sus volúmenes un 20 un 20 o mejoran sus márgenes un 8 o bajan sus costes un 20 y yo lo que os invito es a reflexionar es que es más fácil subir los volúmenes un 20 a nivel sistémico mejorar por la vía de precios los márgenes un 8 con la guerra de plazo fijo y todo lo demás o bajar los costes un 20 porque los costes tienen que bajar un 20 por una razón muy importante y es que si en España hay recuperación económica el sistema financiero no debe ser una sobrecarga el sistema económico tiene que estar atlético fino y bien estructurado de costes para no trasfasar al sistema económico en general individuos familias y empresas un sobrecoste que no se merece en este escenario y con esto termino nosotros tenemos una secuencia temporal que os traslado hemos construido las fortalezas del grupo en una zona de crisis y la más importante es la fortaleza comercial somos la primera entidad retail de banca minorista de España y la fortaleza financiera somos la primera entidad en términos de core capital y de liquidez en España hemos hecho un plan estratégico que anticipa pero que hemos mantenido de alguna manera esta crisis donde prevemos cambios en el entorno impulsamos el crecimiento iniciamos la expansión internacional y salimos a bolsa y anticipamos en la gestión del nuevo entorno yo diría que semestre a semestre márgenes costes riesgos y sobre todo una muy especial en estos momentos muy especial política de recursos humanos y de comunicación interna la gente está asustada la gente no entiende bien lo que está pasando y hay que explicarse muy bien para compartir las ideas más elementales y de futuro vamos a basar nuestro crecimiento en solvencia liquidez riesgo talento vuelvo a los recursos humanos responsabilidad social corporativa y lo dejo para el final lo más difícil de todo acertar con los tiempos porque cualquier medición de ejercicio futuro y de decisiones en los tiempos actuales somos líderes en España en Banco Retail 10,7 millones de clientes somos líderes en España en Banca Online y en Calidad de Servicio y movemos el más importante de los negocios nuestras sucursales nuestro internet nuestros móviles líderes mundiales en Banca por Móvil número 2 Bank of America cuotas entre el 10 y el 15% del mercado somos el primer grupo inversor la principal cartera de inversiones en España Criteria CaixaCorp tenemos el más sólido perfil de riesgo intentamos gestionar cada vez más los recursos humanos con la calidad de vida y el compromiso social de los 500 millones la caixa es nuestros clientes nosotros tenemos 9,8 clientes millones de clientes donde hacemos la banca de familias tenemos 360.000 pymes 20.000 empresas y 1.400 grandes corporaciones y gestionamos y gestionamos estos clientes con banca privada grandes patrimonios líderes en España más de 10 millones de euros de aportación banca privada 58.000 clientes más de medio millón banca personal 471.000 clientes y como os decía el pilar básico de nuestros 9,8 millones de clientes no voy a repetir las cifras me quedan dos transparencias en términos de clientes oficinas cajeros cpv tarjetas línea aberta banca móvil somos número uno y en algunas cuotas de mercado uno, dos o tres y creciendo si deciros que con estas cuotas hemos iniciado en el momento más difícil pero también el más interesante el proceso de expansión internacional y que hemos optado por una expansión internacional prudente y por lo tanto vamos por participaciones de influencia y hemos tomado posiciones en Asia en América en Europa Central y hemos reforzado la banca por internet en Europa con Bursorama y en Portugal la cartera de criterio la conocéis son las tres patas las empresas cotizadas el negocio financiero y asegurador nacional e internacional y las empresas no cotizadas y por lo tanto gestionamos el nuevo entorno de ingresos precios y márgenes internamente política discriminatoria solamente hay volúmenes en los competidores eso lo tenemos muy claro estamos creciendo cuota de mercado otros la están bajando en costes racionalizando estructuras pero sin perder esta prioridad estratégica la parte de arriba de la cuenta de resultados en nuestro caso lo más importante sigue siendo ganar cuota de mercado y gestionar ingresos en riesgo por supuesto anticipando y en recursos humanos talento y comunicación interna y dos desarrollos potentes dentro de nuestra obra social y con esto se acaba 70% de la obra social es dinero finalista gente que necesita el dinero para sobrevivir 70% pero hemos pensado que podíamos hacer dos cosas que a lo mejor van a ser sostenibles no es dinero finalista uno tenemos ya el primer microbanco de Europa tenemos un banco legalmente constituido un banco legalmente constituido con 31.000 clientes operaciones de crédito puro sin garantías dadas 187 millones de saldo vivo y 2.2 de morosidad y este es un banco banco registrado en el banco de España con auditoría con inspección y con todo lo demás que hace microcrédito y por lo tanto no da créditos superiores a 25.000 euros sin garantías ni de la comunidad ni del vecino de la comunidad ni de ninguna historia de estas esto es España es Europa y también hemos pensado que hay otra aportación de la obra social sostenible que es y lo hemos hecho ampliar el programa de vivienda sostenible donde estamos en 2.000 viviendas para jóvenes y gente mayor a no más de 270 euros al mes a 1.000 viviendas más que vamos a construir para familias con necesidades si el microbanco sigue creciendo lo mantendremos y no lo mataremos y si el tema de la vivienda asequible nos da una cuenta de resultados equilibrada en el medio y largo plazo también lo mantendremos muchas gracias bueno gracias al señor Nín vamos a pasar al turno de preguntas bueno yo la primera la voy a hacer yo y al hilo de su presentación señor Nín ¿cuál es la clave estratégica la clave estratégica de su entidad de la caixa para para hacer para gestionar esta crisis digo está muy relacionada con la ponencia que ha presentado no hay una clave estratégica única pero si tuviéramos que ordenar hasta hasta el cierre de este de este trimestre la principal clave estratégica yo diría que es el lema comercial de nuestra convención de directivos del 2008 una gran oportunidad comercial y por lo tanto en primer lugar en esta época de crisis puesto que tenemos el capital la liquidez los recursos humanos y por lo tanto la red para seguir moviéndonos la primera y más importante clave estratégica es alimentar la parte más importante de la cuenta de resultados que son los ingresos por la vía si puede ser exclusivamente del negocio ordinario minorista cliente a cliente y crecer ordenadamente en margen financiero en comisiones recuerdo somos la única entidad en grandes cifras que crece en comisiones pero también en número de clientes en resultado de operaciones financieras con clientes y en la aportación de nuestro grupo si buenos días con clientes y